vale chicos hoy estamos en un nuevo juego que se llama warface warface mejor dicho y este juego va como un call of duty con que va con también con clans, con clanes, aquí está mi clan este es mi clan, Ruben gilipollas, este es mi clan bueno aunque se ve que Ruben es más rango que yo recuerdo, yo soy más rango que él pero se ha bogeado inventario, puede ser, fusilero, médico para revivir, ingeniero para dar escudo y todo eso y francotirador está muy chulo, cuando vas a jugar puedes usar estas misiones estas y estas, pero la misiones de besos esta es caramuza, battle royal, batalla campal, destrucción, blitz, asalto, todo esto bueno os voy a dejar un vídeo que es jugando misiones especiales de estas, bueno dentro vídeo el autobús digo yo que no los veo, estos son vos Miguel, ten cuidado que estos son vos pero vos de los que matan vale granada, creo que no ha llegado a la granada a ver tenemos que escalar por aquí chico gente ala ala ala, vale, donde está tengo torreta ah no se puede coger es un plan que tirara vale te ha estiado por detrás eh Miguel ha dejado que te de vida lo he puesto yo, lo he puesto yo también ha hecho Dani, cuidado que es que te cure Miguel, ven que te cure ven 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 a ver, quédate quieto vale, ya está no os voy a dejar el otro yo voy a llegar la luz y enciende la zona ala, ahora como subimos bueno que suba uno y después otro ala, uno va a tener que bajar hay un fracotirador ah no, no un fracotirador hay uno con escudo como lo matamos No, pero vamos Vamos a subir Miguel no tenías que haber bajado Bueno, ahora bajo yo Venga, subí Vale, baja ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me mata Voy a curarme Aquí, por aquí No, que me cayó Está aquí Vale, no, ¿dónde está aquí? Madre mía, me ha matado Un lanzacohete ¿Pero dónde está el artillero? No, no sé Pero yo me quedo abajo, necesito ayuda ¿Pero te podemos curar? Ah, si no muerto Ah, vale, lo veo Ya sé dónde está Pero es que no tengo granada Vale, matar el tío pesado, creo No, no, no Queda más Queda más artilleros Pero he matado a uno Es que están ahí Pero tenemos que tener Cuidado, no Miguel, hay que darle por la espalda Distrae lo que yo le doy por la espalda Está aquí un Fernando Un artillero que transciende toda la vida Pero queda Hay que disparar Hay que bajar, ahora En su mochila, claro No se te hace de arriba No se te hace de arriba No se te hace de arriba Mucha moneda Hay que darle en la espalda Por la espalda Vale En la mochila No te crees que yo tengo mejor arma En la guimantalla Yo, yo Espera Antes de que recargue Vale Por la espalda Sí La mochila Yo te cubro de dos tíos también Tienes que recargar Tío, venga Ahora que recarga No, debete ahí Si No tengo balas Miguel, dale balas Espera, te tengo bajas Miguel No hay balas ¿Sabes cómo? Muerto Buenas, gracias Miguel Vamos, que la mía ya está aquí Chicos, corre Ya nos vamos Antes que vengan los lanzacohetes Corre, corre Bueno, es un helicóptero Es un cargador de GTA ¿Qué es eso? Voy a dar el cudo Solo un bril Te doy el cudo Miguel No quiero un pana Pero me dan puntitos ¿Cuántos aquí? Yo 23 aquí Yo Yo menos Yo ¿Cuántas? 10 Me voy a muertar dos veces Pero porque yo vida Sabe Tú Fernanda Ha ido más tranquila Madre mía Ya Esto no sé Ahora Ah, ¿dónde estamos ahora? Ah, que ¿Todavía sigue la misión? Sí Ah, que estoy callado Ah, que estoy en el helicóptero Hostia No podemos salir del fuego Si podemos No podemos ¿Qué pasa si te acercas el fuego? Si podemos Saltamos No No, si salsa Te chocas con una Invisible Ya viene la gente Pero ellos sí pueden pasar Porque son bots Entonces Miguel Tiene todas las balas del mundo Y se da para el mismo Sí Ok, ya a mí todavía No se me han gastado Ni nada de la bala Eh, que ha pasado el tío Que susto Me he pegado Cuchillo Madre mía Que susto Uy, te van a entrar por la izquierda Un escudo Whatafel Escudo Que me ha matado Me ha matado Me ha matado Que no me ha rematado Voy Eh, como he estado empezando a dar con cuchillo Ha entrado Ha entrado Y me ha empezado a dar Que curioso es Ese tío Me ha empezado a dar con cuchillo Este va a ser la introducción Del primer vídeo De Warface Dani Vale Eh, Miguel Ven Cuidado Dani Pero cuántos, cuántos tíos hay que, hay que, tenemos aquí Que hay que hacer aquí Para, para librarnos estos tíos ya No, no tengo balas de, de cuchillo Miguel, pero es que no tienes moneda Tendrás que darle a usar moneda de resurrección Pero si no tienes Si, si podía Matarme Matarme Suicíate Yo tampoco tengo balas Te voy a usar la pistola aquí Si, si, Miguel Está vivo, no Ahí me sale Si, dale balas, dale balas Ah, no, no Vale, si, si Miguel me ha dado balas Buenísima, Miguel Claro, porque Miguel Porque Miguel no sabía que Lo de las monedas Por eso Se lo hemos dicho Entonces No, pero si ya había muerto Ha muerto dos veces Ah, le habrá dado a cancelarnos Sin seré Y no sabía cómo volver Para usar monedas Si Habrá pasado Es mi pe allí Cuando va a terminar esto Madre mía Esto es peor que el GTA En las misiones del casino Ya, pero aquí no podemos curar Muy rápido No como el otro Balas, balas, Miguel Vale, gracias No te puedes cambiar No te puedes cambiar, ¿verdad? No Lo que me podía preguntar ¿Cuánto va a terminar esto? Me ha franco tirado, lo veo La granada no se la vamos a poner ya Traer Y me dice dónde estamos Está ahí, mira En ese edificio de allá Necesito balas Toma, Miguel Yo te doy un momento Y tú me das balas Gracias Balas, Miguel Balas, Miguel Miguel se está hartando ya de las balas Ya, nosotros le estamos curando O sea, que es buen trato en realidad Ya O que si no ya vi Madre mía Me han hinchado Uno, pero bueno Me están hinchando, hermano No, es que esto parece que no va a terminar nunca Ah, son 10 y... Ah, vale Pensaba que eran 18 segundos Digo, minutos Eh Mira que hubo un artillero pesado, eh Es que vienen Ya Ya Han empezado a venir de todos los lados El helicóptero Es el helicóptero de refuerza Armada Si el helicóptero Ahora cuando salimos de aquí Me han matado ¿Veis el fuego? Corré Miguel ya está en el helicóptero Para que nos lo exploten otra vez Que curo Bueno, no me deja Ah, sí Venga, Dani Vale Antes de que se cierre Justo me lo cargo Antes de que se cierre Madre mía En realidad a Miguel le debería gustar que le den balas Porque le sube nivel Le dan muchas juntas por dar balas Ya está Madre mía Mira, Dani Claro, si me he hecho Me he hecho cien bajas ¿Cien? ¿Yo cuántas? Claro Yo cincuenta Cuatro Monu Experiencia Mil quinientos nuevos Miguel doscientos sesenta No sé por qué Le anda tan poca Mira, él no tiene potenciador Nosotros tenemos el bonus ¿No lo ves? Y él no tiene el gi Vale, ¿quién es? Pero ¿Las muertes totales Son las muertes Que hemos muerto nosotros? ¿O no? No No, se me han matado Yo he muerto dos veces Vale Yo he muerto cinco veces Porque yo estaba yendo al rato, tío Mira, parece un batallado ¿Has desbloqueado las michelles normales? Venga, ponme una misión La que te hiciera Bueno, chicos Espero que os haya gustado Tío, esta introducción De Warface Es un Call of Duty También con misión y todo eso Y bueno Si queréis más Por favor, si queréis darle a like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Gracias